El es Omar Andrés Pinzón, edad 23 años, nació en Bogotá el 17 de junio de 1989, modalidad deportiva natación. Omar Andrés Pinzón estudió en el gimnasio británico, época donde logró destacarse como uno de los mejores nadadores del país. Por esta razón, logra una beca en la Universidad de la Florida y allí, con sus estudios de economía, se destaca como uno de los mejores nadadores en los estilos de espalda y mariposa. Conquistó el Podium Continental en los decimosextos Juegos Panamericanos y ha sido el centro del Podium en las últimas tres versiones de la Copa Mundo de Natación, realizadas en Singapur, Beijing y Tokio. Debido a que el nado no es algo que el ser humano pueda hacer instintivamente, la natación es una habilidad que debemos aprender. El ser humano ha tenido que desarrollar una serie de brazadas y movimientos corporales que le ayudan a impulsarse en el agua con potencia y velocidad. Estos movimientos y estilos de nado, entre los cuales se encuentra mariposa, estilo libre, estilo de pecho, estilo espalda, son la base de la evolución de la natación competitiva como deporte. Por su capacidad para desarrollar efectivamente el nado e involucrar el mayor número de grupos musculares en perfecta coordinación, con una mayor amplitud de movimiento y poner en marcha la fuerza de peso y el empuje hidrostático. Combinado con las fuerzas propulsivas y de resistencia hacen que Omar Pinzón contenga el ADN chipcha y vaya a Londres 2012 para conquistar el dorado.